Más sentidas con dolencias Más sentidas con solencias Por tan irreparable pérdida Ay, le aseguro Que cuando supe la noticia Se me cuajó la sangre En las várices Muchas gracias Muchas gracias, joven Muy amable Muchas gracias Señorita Soy señorita Ay, mi Dios ¿Cuándo seremos dos? Yo era clienta De don Pascual Cuépedes No, no digo cuépedes Por no decir que en paz descanse Comprimidos Sí, cuépedes Ay, una puntada Como le iba diciendo yo Ay, otra puntada Porque como Pero puntada Sobrepuntada Esto ya no es una pierna Es una cínger Es que sufre gota Dice el doctor Que el mar me haría mucho bien Pero yo no lo creo ¿Qué le importa al mar Una gota más o menos? El loro Me lo traje por no venir sola A estas horas en que andan los hombres Sueltos por esas calles Un loro siempre es un respeto Las otras noches en que salí sin él Tres hombres me secuestraron En la oscuridad de la noche Tres hombres me secuestraron Pero en el primer farol encendido Me largaron Pobre don Pascual Era un artista del calzado Trabajaba en cueros Que daba gusto verlo Yo tenía en los pies Dos protuberancias Por no decir Juanetes Dos protuberancias Que no admitían otro calzado más Que el de don Pascual Con el calzado de don Pascual Se me redujeron A dos nueces Protuberancias Que prometían ser los bergamotas Y una vez que se me inflamaron Me hice en cada zapato Un zapatito adicional Para cubrir los Juanetes Que ingenioso Era un maestro del Juanetismo No, no Pase Pase nomás No, no Si me molestia Al contrario Al contrario Me molestia Pase Soy señorita Ay bendito San Oronato ¿Por qué no me pescaste un candidato? No Le llama la atención Es un abanico histórico Lo estrené para el centenario Cuando vino la infanta Isabel En el centro gallego Se le ofreció un gran baile Al que yo asistí Y este famoso Poeta galaico Será piojoso Me estampó en la parte trasera En la parte trasera del abanico Estos versos Si soplándote la gaita Tus orejas ablandara Si tocándote el pandero Tu corazón conquistara Estaría el día entero Con el pandero y la gaita De rodillas a tus pies Olé tu madre Rapaza Olé tu padre En el revés Claro que yo en aquella época Era una belleza ¿Qué? Yo he sido una belleza Ahora Todavía me defiendo Lo malo es que nadie me ataca Pero he sido una belleza Claro que las modas de antes Anudaban tan ampulosas Recuerdan el polizón Con metros y metros de tela aquí atrás Como dice Que con tanto trapo El hombre se exponía a una ensartada Tiene razón Tiene mucha razón Mi primo Juancho Recién después de casado Descubrió que su mujer Tenía una hermana siamesa Escondida en el polizón